¿Por qué no escuchamos al secretario de Seguridad? Bueno, lo que se ha hecho es una saturación de fuerzas federales en el barrio Carlos Gardel, es la implementación del programa Barrios Seguros, se contó hoy con la participación de más de 500 efectivos, participaron el grupo GEOF, migraciones, cuerpos de operaciones tácticas y cuerpos especiales, gente de la DDI, la Policía Federal y Gendarmería Nacional. Y lo que se ha hecho es allanar distintos objetivos que tuvieron como resultado personas aprendidas, se ha incautado droga, armas y municiones. Es un trabajo que el Intendente Tagliaferro nos ha encomendado, es un trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Seguridad y con la Provincia de Buenos Aires. Gracias. Gracias. Gracias.